...con la clasidad. Dale, seguí. Bueno, una a favor. El penal que no le dieron a River contra Lanús en la Copa Libertadores 2017. Y tendría que haber sido expulsado Román Martínez. Bueno, ese fue un penalazo. Fíjate, esto no lo vieron. Cuando River queda eliminado. A mí me contó un pajarito que con Mebol y FIFA no quieren que salga campeón un equipo que haya tenido casos de doping. A ver, antecedentes... Por eso lo de Maradona en el 94 y Argentina. Flappy, antecedentes con relación a que los grandes organismos han tapado casos ahí. En la Argentina, en Sudamérica y también en la Copa Libertadores. Se habla de uno del 2006 de Gávez. No existe un club más perjudicado en la historia del mundo que River... Que con la Juventus River perdió 1 a 0. La Juventus estaba dopada. Estuvo cotejado. La información es certera y no le sacan la Copa a la Juventus y no se la dan a River. River tendría que tener dos intercontinentales. No hay club más perjudicado en la historia del mundo como lo es River. A Patronato lo que hagan menos acá a River. Tano, ¿en serio vos lo decís? Volvé, volvé. Volvé, volvé. Volvé, volvé. Volvé, volvé. Volvé, volvé. Tendríamos que tener dos intercontinentales y tenemos una. Yo no sé cómo está vivo. Jugamos contra un club. Tendrías que tener otra, pero perdiste contra el Champin-Shancín. Cotejado. Yo no puedo creer que estés vivo después de lo que acaba de decir el Tano. Tano, en serio, el club más perjudicado es River. Yo no lo puedo creer. ¿Te has escuchado un hincha huracán? ¿Te has escuchado un hincha huracán? Te viene a buscar y te mata. Mirá esta. Mirá lo que sigue. Penal contra Flamengo. ¿Te has escuchado un hincha huracán?